hola cómo están amigos espero que estén súper bien el día de hoy les saluda su amigo adrián y el día de hoy les traigo una nueva recopilación de productos de aliexpress que están muy buenos si les interesa algún producto en la descripción estaré dejando el link de cada uno de ellos así que amigos empezamos quieres cambiar el aspecto de tu móvil con este aparato puedes convertirlo en un robot este dispositivo inteligente con la capacidad de chat gpt podrá interactuar con nosotros y responder preguntas puedes reconocer caras y movimientos se sincroniza con cualquier sistema operativo no importa el teléfono que tengas este altavoz en miniatura de diseño súper atractivo viene con carcasa transparente que deja ver todos sus circuitos tiene buena calidad de sonido viene con base de goma para mejor estabilidad se carga mediante usb-c su batería es de 600 miliamperios hora con una duración de hasta 12 horas de buena música este es un ordenador portátil viene con pantalla táctil 256 gb de memoria procesador intel celeron n 595 de 2 giga hercios 4 núcleos micrófono integrado wifi es pequeño y fácil de llevar lo podemos conectar a cualquier pantalla estos son micrófonos para crear contenido espectacular como estos de aquí tienen un alcance de hasta 50 metros excelente no disponen de reducción de ruido con una carga completa la batería nos da 8 horas de uso continuo su estuche es genial y viene con una batería original su estuche es genial y viene con una batería adicional puede conectarse vía bluetooth a cualquier dispositivo pesa tan solo 11 gramos y tiene unas pinzas que se sujetan muy fuerte este es un bonito mini clicket cómodo de llevar en el llavero o bolsillo es minimalista y compacto cuenta con dos botones de goma y un imán es un juguete para ayudarnos a relajarnos cuando estemos tensos el fabricante nos da a elegir dos colores dorado y plateado xiaomi siempre nos sorprende con esta bomba potente podemos inflar pelotas colchones neumáticos de bicicleta viene con varios adaptadores de todo tipo es compacto y fácil de usar su pantalla led nos informa el estado de la batería su flujo de aire es ajustable lo podemos cargar a través de usbc y admite carga rápida nos vamos por los artículos de aseo esta cuchilla de feitar pequeña nos vendrá muy bien mientras estamos viajando es recargable su uso es sencillo solo tiene un botón de encendido y apagado su tapa extraíble donde se guarda el pelo cortado su carcasa es de aspecto elegante y ergonómica está hecha en metal fundido vamos a ver esta lámpara rgb con diseño retro podemos elegir entre una gran variedad de colores tiene capacidad de parpadeo ante el ritmo de la música es recargable y el marco de la lámpara está hecho de madera lo que le da un aspecto retro está envuelta en una malla de metal fina que nos da una sensación de calidez como si fuera una llama encajará perfectamente en cualquier sitio esta cámara 360 grados nos ofrece muchas probabilidades es sencillo de usar graba vídeos en formato de 75 mp el sensor de la cámara es muy sensible por lo que la calidad de la imagen será decente con poca luz también se puede transmitir en vivo se puede conectar la cámara a una tablet o teléfono en tiempo real también podrás hacerlo a través del wifi tiene gps incorporado y podremos sincronizar la cámara con cualquier sistema operativo viene con un soporte estándar adicional esto es nada menos que un ventilador portátil un aire acondicionado para el cuello viene con una pantalla led que nos muestra la potencia y temperatura del dispositivo podemos ajustarlo manualmente o en modo automático su batería es recargable con una capacidad de 7000 miliamperios hora que nos dará aproximadamente ocho horas de funcionamiento continuo esto si te traerá nostalgia este es un juguete de la vieja escuela pequeño fino y de bonito aspecto funciona con pilas fácil de transportar posee una pantalla luminosa y de mucho colorido también podemos ponerlo en el escritorio y poner su pantalla en modo de reloj este es un banco de energía súper potente con esto podemos suministrar electricidad a una casa entera su batería nos dará 10 años y 3000 ciclos de vida posee carga rápida y tiene 11 puntos de conexión que podemos usarlo todos al mismo tiempo también recargará energía con una batería sola incorporada que vemos aquí se trata de un altavoz bluetooth muy bonito posee batería de polímero de iones de litio incorporada y se traducirá en 10 horas de música continua y su altavoz de 1.5 pulgadas con una potencia de salida de 2.2 vatios nos hará disfrutar de un buen sonido su bluetooth 5.3 nos asegura un sonido de alta calidad y transmisión estable es un dispositivo funcional de diseño bonito y fácil de controlar esta cajita nos salvará sabes que es se trata de una batería externa un cargador portátil súper rápido de 15 vatios su batería es de 10.000 miliamperios hora pantalla lcd y soporte plegable puede cargar un iphone 15 completamente en 15 minutos su pantalla informará el proceso de carga del dispositivo lo que nos aliviará en encender el móvil para ver en cuánta carga está esta linterna nos durará mucho nos ofrece cinco niveles de potencia y una base magnética extraíble y posee un clip para poder fijarlo donde querramos está fabricado en plástico muy resistente es resistente al polvo y al agua puedes cargarlo mediante usb-c normal una carga completa nos dará 12 horas de uso este es un altavoz genial nos mostrará la letra de la canción y su melodía cuando reproduzcamos nuestra música en el móvil este altavoz analiza cada canción en función de su carácter y estructura este reloj led futurista muy bonito y original viene desarmado y lo tenemos que ensamblar el resultado será genial con madera y plástico encajará perfectamente en cualquier lugar dormitorio oficina también podemos usarlo como luz nocturna ajustando su brillo aquí tenemos una pulsera inteligente de xiaomi su pantalla es más grande que en las versiones anteriores 1.75 pulgadas y muchas funciones es resistente al agua hasta 50 metros con una carga completa la batería nos durará aproximadamente cuatro días posee un sensor de luz que ajustará el brillo de la pantalla entre sus funciones más básicas tenemos sueño contador de pasos frecuencia cardíaca nivel de oxígeno entre otros este es un pequeño alienígena que nos enseñará a dibujar hacer cálculos y escribir este pequeño dispositivo incluye cuatro programas educativos es un excelente juguete para niños ya que no solo se van a divertir sino que también aprenderán viene con un pack de tarjetas que se le muestra al robot y él empezará a dibujarlas de esta manera nuestros niños aprenderán y desarrollarán su pensamiento creativo ya sea dibujar o escribir este es un vaporizador pequeño y compacto de xiaomi es potente y solucionará el tema de las telas arrugadas puede calentarse en segundos y suministrar vapor caliente el dispositivo no moja la ropa más bien queda bastante seca su depósito de agua es pequeño con capacidad de 150 mililitros es extraíble y será suficiente para planchar un conjunto de ropas pero podremos agregarle más agua y continuar con la labor está fabricado en plástico antiadherente duradero este es un soporte diseñado para una tablet como si se tratara de un monitor y su altura es regulable para más comodidad según nuestras necesidades el soporte está fabricado en aleación de aluminio su estilo es sencillo y fácil de guardar o llevar este altavoz es resistente al agua y polvo viene con una linterna potente cuenta con un soporte para fijarlo en la mochila es un altavoz súper compacto cabe en la palma de la mano su linterna tiene tres modos de iluminación brillante media y tenue podemos conectarlo a cualquier dispositivo a través de bluetooth y admite una conexión de hasta 10 metros su capacidad de batería es de 800 miliamperios hora que nos dará 8 horas de reproducción continua y su diseño es minimalista muy atractivo que no pasará desapercibido vamos por los auriculares espías esta es una mini cámara filma vídeos en calidad 1080p y los guarda directamente en una unidad flash puede regular el tiempo de grabación tiene un modo de grabación cuando la cámara detecte movimiento así que podrá estar encendida todo el día y no gastaremos energía es pequeña y casi invisible su calidad de vídeo es excelente a color y con sonido este es un genial power bank la diferencia de otros es que nos permite cargar dispositivos de forma inalámbrica tiene un indicador de carga y al mismo tiempo enfría el dispositivo se puede fijar a tu móvil fácilmente y si te gusta jugar pues será de lujo ya que lo mantendrá a temperatura óptima su capacidad de batería es de 10 mil miliamperios hora y tiene entrada usb-c con una potencia de salida de 20 vatios por cable y 7.5 vatios de forma inalámbrica esta pantalla apple carplay táctil montada en el tablero de nuestro auto podrá conectarse por cable o inalámbricamente al sistema android de nuestro vehículo este dispositivo puede sincronizarse con spotify google maps whatsapp y diversas aplicaciones móviles y admite control por voz para una conducción segura nos proporciona un acceso rápido a la información necesaria tiene una pantalla de 9 3 pulgadas con resolución de 1600 x 600 píxel para ordenar tu escritorio de un montón de cables y que hay acogedor les presento esta estación de acoplamiento genial optimizará muy bien tu espacio gracias a su cantidad de conectores y le dará un aspecto decorativo posee conectividad bluetooth y carga inalámbrica nos ofrece un ahorro de espacio tiene puerto usb-c dc hdmi y un puerto para unidad flash e iluminación rgb ahora podremos convertir nuestro iphone a un nintendo sony le dio la licencia el dispositivo así que podemos conectarlo sin problema al decodificador y al teléfono móvil y transmitir juegos de playstation 4 y playstation 5 a nuestro iphone mediante la aplicación playstation remote play y jugar por medio de un controlador es un dispositivo genial este es un motor stirling de escritorio con un diseño muy bonito y llamativo este dispositivo utiliza energía térmica y la convierte en trabajo mecánico dentro del cilindro hay un gas de trabajo tiene un aspecto muy atractivo que encajaría perfectamente en cualquier lugar de la casa en él vamos a apreciar muy bien cada uno de los ciclos de procesamiento de energía a todos los que les gustan los jardines este sistema increíble nos permitirá cultivar cualquier planta optimizando su proceso de crecimiento el sistema proporciona una dosificación exacta de agua y fertilizante dando la planta condiciones necesarias para crecer su sistema inteligente se encargará de eso su iluminación de amplio espectro proporcionará la luz óptima desde la semilla hasta que madure que tenemos aquí una mini ballesta de juguete está hecho en acero inoxidable el dispositivo está muy bien fabricado la cuerda del arco se ve muy fuerte lo que nos permitirá lanzar las flechas con bastante precisión la flecha será capaz de desarrollar una velocidad decente aún así sigue siendo un juguete muy divertido este accesorio nos resultará muy útil aquí tenemos un panel solar muy necesario cuando nos vamos a lugares donde no hay electricidad este panel de aspecto fino y ligero puede convertir el 28% de energía solar en electricidad sus medidas son de 26 x 13 centímetros y cae perfectamente en una mochila tiene un peso de 100 gramos es de material impermeable ip55 muy resistente a la humedad y ecológico su membrana es resistente a altas temperaturas es capaz de cargar tu teléfono tablet ordenador portátil hasta puedes conectarle una lámpara ahora nos vamos por la limpieza y el orden aquí tenemos un robot que es dos en uno un aspirador y un limpio cristales también podrá limpiar los suelos será muy útil para el hogar ya que se adapta a cualquier superficie lo bueno es que es muy silencioso y no se oye nada este dispositivo tiene un diseño especial no tiene ruedas esto quiere decir que al limpiar el suelo no dejará marcas ni huellas es bajito lo que permite una limpieza a fondo de toda la casa llegando a lugares de difícil acceso tiene una batería de larga duración de 1200 miliamperios hora que nos dará más de una limpieza sin necesidad de recargarla así que este pequeño robot nos será muy útil